Me quedaron cicatrices por tus uñas en la cara Me quedaron cicatrices en el alma Me quedaron cicatrices de las noches infelices Me quedaron cicatrices que no cien a nada Las más suaves las curé con un cuento Las profundas siguen dentro Siguen dentro de mi ser Hay heridas que no cierran Hay dolores que te entierran Hay tristezas que se aferran Y hay amores que no son Me quedaron cicatrices que arrancaron De raíces todos los buenos momentos que me diste Me quedaron cicatrices y ya ves lo que me dices Que tan solo fue que tú te defendiste Y hoy sabemos que el amor es tu bandía Yo te di lo que tenía Tú me diste por igual Hay heridas que no cierran Hay dolores que te entierran Hay dolores que te entierran Y hay amores que te entierran Y hay amores que no son Hay amores que no son Hay amores que no son Di lo que eres tu bandera Y hay amores que no son Hay amores que no searme Gracias.